1998 Documento de la oficina de OVNIs en el Departamento de Defensa Británico El testigo hizo este dibujo y agregó Estuve en contacto con este objeto y sus fuerzas energéticas Pero desafortunadamente son demasiado complejas como para dibujarlas Y agregó Entre las fuestas misteriosas que vi se encontraban unos campos antigravitacionales Campos que al parecer permiten que el vehículo acceda al tiempo Nadie le creyó Los OVNIs siempre ocuparán un punto importante dentro de los temas populares alrededor del mundo Es un fenómeno mundial Muchísimas personas hablan de ellos Han visto cosas raras y extrañas en el cielo Pero a pesar de que hay miles de testimonios, fotografías y demás La ciencia y los gobiernos continúan negando la veracidad de este tema La siguiente es una sugerencia que nos hizo uno de nuestros seguidores Comentario en el video de la pirámide de INSA En nuestro portal y en nuestro canal de YouTube Y en él, el señor Darío Moreno nos sugiere ampliar el tema de los OVNIs OVNIs, fantasía o realidad Nadie lo sabe Pero las fotografías y testimonios de miles de personas en todo el mundo Sugieren que hay algo de verdad en el tema La verdad es que ya son un poco más de 70 años de reportes En el pasado, era más fácil investigar el tema Hoy, con la introducción de los formatos de fotografía y retoque digital Es más difícil decidir entre qué es verdad y qué es mentira Veamos algunos casos del pasado Este es el dibujo de un OVNI avistado en 1954 En Inglaterra El objeto era completamente silencioso Y tenía una luz azul intermitente En tono burlesco, los investigadores sugirieron ¿Será tal vez una patrulla de la policía alienígena? Este OVNI, listo para aterrizar Fue dibujado por un estudiante británico Y fue visto en 1977 El autor, junto con otros nueve compañeros lo vieron Y por separado, lo dibujaron Los investigadores quedaron intrigados Por la similitud de los bocetos Bola de fuego El 25 de abril de 1969 Entre las 8.30 y las 8.50 de la mañana Una bola de fuego voladora Que a veces se describía como verde claro Y a veces como amarillo naranja En el centro, los observadores Que eran más de 20 Vieron un objeto volador blanco Como se demuestra en este boceto Un astrónomo pronto identificó al OVNI Como un meteorito Los observadores o los testigos Dicen que el objeto no tenía nada que ver Con un meteorito Y sobre este tema de los OVNIs Hay muchísimo más Reportes y sucesos Que poco a poco iremos ampliando En nuestro canal de YouTube Y en nuestro portal A nuestros corresponsales Muchísimas gracias por sus sugerencias Y por las cosas que nos cuentan Estuvo con usted Roberto Tobar Gaitán Felicidades Y mil gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!